Soy Loli Serrano, soy vicepresidenta de la Asociación de Apace de Toledo y ante todo soy madre de un usuario con grandes necesidades de apoyo. Nosotros en nuestra asociación nos dedicamos a la parálisis cerebral y discapacidades afines, que de ello trata el que mucho de nuestros usuarios no solo tengan una discapacidad, porque la parálisis cerebral embarca muchas discapacidades. Estamos aquí hoy para visibilizar un poco con Apace que todas las personas tienen derecho a trabajar y creo que es bueno dar visibilidad a estas personas que tienen derecho a tener una oportunidad en su vida laboral. Dar las gracias a todos los trabajadores, pues han sido ellos quienes a través de sus votaciones han conseguido que sea Apace la entidad elegida en esta edición. Y en la próxima fecha se va a incorporar un trabajador, un usuario de Apace en el ecoparque de Toledo, que seguro que nos ayudará en nuestro día a día. Hago deporte, hago piscina, hago salud. Mucha salud debido a ejercicios, a manipulativo, todo. Me voy por las mañanas, vengo, salgo, entro. Queríamos daros las gracias por vuestras votaciones para nuestro proyecto y por seguir contribuyendo en que esto siga adelante. Gracias a vuestras aportaciones podemos seguir fomentando la mejora de nuestra calidad de vida.